¿De lo que pasó? ¿De lo que te perdiste? A ver. Todos ya están en placa, excepto el líder de la semana, Bautista. Muchas gracias. Buenas noches. A usted. Gracias. Juliana 9.009. ¡Cuerenta! ¡No! ¡Ay! ¡Biquínea 9.009! ¡Biquínea 9.009! ¡Cuerenta 9.009! ¡Está preparado! ¡Está preparado! ¡Ah! ¡Ay! ¡Biquínea 9.009! ¡Biquínea 9.009! ¡Florence 9.009! ¡Estamos todos hasta las pelotas! ¡Banker no! Federico 9.009, Virginia 9.009. ¡Vamos! Emanuel al 9.009. Maula al 9.009. Emanuel al 9.009. Julián al 9.009. Nicolás al 9.009. Martín al 9.009. Me están diciendo que quieren que hagamos campaña caminando de manos. ¡Campaña caminando de manos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Uy! ¡Uy! ¿Por qué los hombres viven menos? Ahí está la... ¡Uy! Mandá Federico al 9.009. Vení, Darío, vení, vení. Vení. No sirvo para estas cosas. Federico al 9.009. Y Darío al 9.009. Muy bien. Por favor. Si hay gente bancando y nos lo demuestran, sería un golazo. Aprovecho este espacio. Para decir, Mauro al 9.009. Toda la gente de la noche, Mauro al 9.009, devuelvo el equivalente en botellas, en entradas, o por presentado. Botellas caras. Martina al 9.009 también. Y este... Este es un ch... ¡Vamos a la mamá! Y Constanza al 9.009. Por favor. Perdón. Es mi cumpleaños. Regalo cumpleaños. Por favor. Comenzó mi campaña de culen. Querían ver mis bolas. Me pidió la palabra Juliana al 9.009. Emanuel al 9.009. Y a volar. A Coti. Chau chau. Votá esto. Esta es la verdadera campaña. Sí, obvio. No. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Pero tenés que levantarte acá, sí. Bastalla, striptino. Yo le dije, gracias por tener una stripper. No, no, no. Alguien se va mirando ahí. Y tenemos esto rojo para la envidia, para aquellos que nos están tirando bombas. Que dicen que tengo ungulto poco. Mirá. Se suena a... Tengo ungulto poco. Tengo poco como eso. Darío se pedió. Seguro me voy con esto. No, no, no. Lucrecia. Lucrecia. Toda la gente en la plata. ¡Vamos! 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 Darío parece el tío de la fiesta, ¿viste? Yo también estoy aquí. El tío que van todos así. Dios mío. ¿Qué se puso, Mauro? ¿Qué se puso? No, se puso la tanga de la furia. Mauro la hace bien a furia. ¿Vos tenés cuenta que está con Mauro? Le da alegría. Le da alegría. Se la ve más divertida, menos enojada. Suma a Mauro para furia. Ahora te digo, el chino, como dice acá Romy, juega las 24 horas. 24-7. No para, eh. Si no es crack, te lo dije el día uno. Sí. Hasta fue el primero que fue a buscar a Arturito, al Arturo. Y Arturo. A mí me encantó Mauro, tipo ahí, campaña política prometiendo. Yo te vuelvo en botellas, en esto, en entradas. Era genial. Te encanta que lo den todo. A ver, Nachito. Va a ser muy interesante que se midan por fin todos en una placa positiva. Creo que igual todos han tenido su placa positiva. ¿Quién se va para vos, Nachito? Para mí, Paloma o alguno de los nuevos. Pero va a estar bueno porque, aparte, si se lo dicen en orden, estaría buenísimo que empiecen a jugar con eso. Y que no le tengan miedo a los más fuertes a los más fuertes para sacar y a planar el camino. Y que se dejen de los más débiles que se pongan las pilas. Y que dejen el mote de los nuevos y los viejos porque están todos jugando. ¿Se dieron cuenta después de la placa que Furia sale primera? ¿Cómo de vuelta a Mauro se le empieza a pegar de vuelta? ¿Querda de vuelta? Y hay que saludar a los furiosos que la están votando desde que entró Furia. Estuvo siempre en placa. Me gastaron todos aquí en alto. Todos siguen y siguen. Elma tuvo más placa que Furia. ¿No? ¿Por cuánta? ¿Uno más? Tres más tuvo. Igual Romy. Romy, con respecto a eso de que Mauro se le pega. Mi querido. Sí, eso es suficiente. Ah, sí, eso es suficiente. ¿Se puede hablar? A ver si voy. ¿Sí? ¿Qué quieres? No, decime mon petit collon. Mon petit? Mon petit collon. Te voy a decir otra cosa. ¿Vos voulez coucher avec moi? ¡Ah! Me dijo si yo quería preguntar con ella, le dije... ¿No te hagas lo que te dije? ¿No te hagas esto? Mon petit collon. ¿Sabes lo que significa mon petit collon? Mi pequeño chanchito. Mi pequeño chanchito. Mi pequeño cochino. ¡Ah! 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 Me sacó de... Me sacó de... No, de lo de Mauro. A ver, lo de Mauro. A ver, lo de Mauro. Gracias Dorita. Ay mira, pensando que tenés el cochino frenado y... Y por su momento. Sí, sí, con la propuesta. Eh... Con respecto a Mauro, no creo que eso le juegue en contra, si se acerca o no a Furia, porque es el primero, y creo que a todos nos gustó, que le dice a Furia, y como... Te quiero como lo que tenemos, pero como jugadora te quiero afuera. No, 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 no digo que les juegue en contra, lo que digo que fue en su momento cuando todos le empezaron a dar la espalda a Furia, él obviamente inteligentemente dijo, yo la quiero a Juli, pero la tengo que votar. Está bien, lo hizo obviamente para la afuera, pero ahora de vuelta se le empezó a pegar de vuelta. ¿Vos creés que no es genuino? ¿Cómo? ¿Vos creés que no es genuino? Él no, él no. ¿Para mí sí? ¿Para mí sí? ¿Para mí sí? Vamos de a uno, de a uno, a ver, dale. Lo ve que es un pibe transparente.